Mira como baila, como se levanta su vestido, sola al venear Mira como mueve, como lo regala el pabito, que rica va Y no confundas que ella es distinta, solo se deja llevar No la pretendas que no es la fija, no ¡Ey! 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 Chicas, chicas malas No las puedo evitar, solo te quiero tocar Chicas, chicas malas Yo las quiero ver bailar, solo te quiero rozar ¡Ey! ¡Ey! Mira como baila, como se levanta su vestido, sola al venear Mira como mueve, como lo regala el pabito, que rica va Bailando sola, se mira al espejo, chiquita mala, que buena que está Es una estrella dentro de su cuento Chicas, chicas malas No las puedo evitar, solo te quiero tocar Chicas, chicas malas Yo las quiero ver bailar, solo te quiero rozar Yo las quiero ver bailar, solo te quiero rozar ¿Qué significa? Chicas, chicas Chicas, chicas Chicas, chicas Nunca cambiaron ¿Te sentimos de siempre? Jorge Lleva una blusa que todo se nota Su cuerpo es una ilusión Una mujer que sabe lo que tiene Una mujer que sabe lo que tiene Chicas, chicas malas No las puedo evitar, solo te quiero tocar Chicas, chicas malas Yo las quiero ver bailar, solo te quiero rozar Chicas, chicas malas No las puedo evitar, solo te quiero tocar Chicas, chicas malas Yo las quiero ver bailar, solo te quiero rozar Chicas, chicas malas Ya al fondo está apareciendo el famoso Cerro Chueco El pavito, que rica va Y no confundas que ella es distinta Solo se deja llevar No la pretendas que no es la hija, no Chicas, chicas malas No las puedo evitar, solo te quiero tocar Chicas, chicas malas Yo las quiero ver bailar, solo te quiero rozar Mira como baila, como se levanta su vestido Sola al venear Mira como mueve, como lo regala el pavito Que rica va Bailando sola se mira al espejo Chiquita mala, que buena que está Es una estrella dentro de su cuento Es una estrella dentro de su cuento Chicas, chicas malas Ya entramos No las puedo evitar, solo te quiero tocar Chicas, chicas malas Yo las quiero ver bailar, solo te quiero rozar Lleva una blusa que todo se nota Su cuerpo es una ilusión Una mujer que sabe lo que tiene Una mujer que sabe lo que tiene Chicas, chicas malas No las puedo evitar, solo te quiero tocar Chicas, chicas malas Yo las quiero ver bailar, solo te quiero rozar Los vientos son más suaves de aquí Es uno que puede mover el movimiento De los árboles Y tienes ganas de comerte tu clásica Superiana de poder Mira como baila, como se levanta su vestido Sola al venear Mira como mueve, como lo regala el pavito Que rica va Y no confundas que ella es distinta Solo se deja llevar No la pretendas que no es la pija No Chicas, chicas malas No las puedo evitar, solo te quiero tocar Chicas, chicas malas Esto es una gama para Armelita Y tu haremos de ojo Yo las quiero ver bailar, solo te quiero rozar Porque acá están varias veces No la pretendas que no es la pija Mira como baila, como se levanta su vestido Sola al benear Mira como mueve, como lo regala el palito Que rica va Bailando sola se mira al destino Chiquita mala, que buena que está Es una estrella dentro de su cuento Chicas, chicas malas No las puedo evitar, solo te quiero tocar Chicas, chicas malas Yo las quiero ver bailar, solo te quiero rozar Lleva una blusa que todo se evita A ver, ya estoy terminando la comida Una mujer que sabe lo que tiene que ser Chicas, chicas malas Chicas malas Chicas malas No las puedo evitar, solo te quiero tocar Chicas, chicas malas No las puedo evitar, solo te quiero rozar La canción, va a tomar con este corte Yo he hecho un poco de Una probada, primero Va a degustar Chicas malas Yo las quiero ver bailar, solo te quiero rozar Chicas más Chicas, chicas malas Sobre Chicas Chicas malas Tornado Tornado ¿ bajo esto? ¿Esta es esta? Riquísimo No hay otra igual No hay otra igual Mira cómo baila, cómo se levanta su vestido Sola al renear Mira cómo mueve, cómo lo regala el pavito ¡Qué rica va! Y no confundas que ella es distinta Solo se deja llevar No la pretendas que no es la fija ¡No! Chicas Chicas malas No las puedo evitar Solo te quiero tocar Chicas Chicas malas Yo las quiero ver bailar Solo te quiero rozar Mira cómo baila, cómo se levanta su vestido Sola al renear Mira cómo mueve, cómo lo regala el pavito ¡Qué rica va! Bailando sola se mira al espejo Chiquita mala, qué buena que está Es una estrella dentro de su cuento Hácalo Díaz Tu Chiquita